Hola a todo el mundo, este es un día genial, porque me toca explorar las mejores azoteas de Madrid. Así que me he puesto mis gafas de sol, he salido de paseo y quiero que me acompañéis a ver las mejores vistas que hemos encontrado. Para saber dónde estoy, tenéis que ver el vídeo hasta el final, así que seguidme. Mi primera parada está a lo más alto de un edificio emblemático del centro. Desde aquí se ve todo Madrid e incluso otra ciudad cercana. Me quedaría aquí asomada para siempre. Buenos días, soy Mathieu, bienvenido a la azotea del círculo. Somos una de las primeras terrazas que he abierto en Madrid hace ya seis años. Tenemos las mejores vistas que se puede encontrar en Madrid. Podéis contemplar las Sibeles, la Gran Vía, todo Madrid, hasta Getafe, la Sierra. Abremos por la mañana a partir de las 9, empezamos, damos desayunos, damos también comidas, meriendas y cenas. Venir a visitar a la azotea. En la Gran Vía está la escalera al cielo de la capital, o el ascensor, mejor dicho, que tengo que subir ocho pisos. Los huéspedes de este hotel tienen mucha, mucha suerte. Buenos días, soy Rubén, soy Métere Picalagarto de Scribar, una de las mejores terrazas de Madrid. Una de las mejores cosas que tenemos aquí es el edificio Telefónica, como lo veis desde el fondo, el edificio de Sweeps y la Gran Vía a nuestros pies. Y tenemos también unas vistas casi 360 grados, donde se viene aquí a disfrutar del ambiente, de tomar esos costelitos fresquitos y, sobre todo, respirar ese buen rollo que se transmite aquí en Picalagarto de Scribar. Solo hay una cosa mejor que una azotea, y eso es una azotea con piscina, sobre todo si tiene vistas a la Casa de Campo, si hasta se ve el Parque de Atracciones de Madrid. Buenos días, mi nombre es Dunia y soy la directora de este maravilloso hotel, el Indigo Madrid Gran Vía. ¿Qué hace de nuestra terraza una terraza única y especial? Bueno, pues básicamente estas maravillosas vistas de todo el Skyline de Madrid, en concreto la Casa de Campo, que hay poquitos sitios donde se pueda ver. Nuestra maravillosa pantalla, que también poquitos hoteles la tienen. Y, sobre todo, el concepto nuevo que hemos implantado este año, la cocina Madmex, fusionando un poquito lo que es nuestra cultura madrileña, que nos identifica en este hotel, junto con la cultura mexicana, a la cual también estamos muy ligados. Y, por supuesto, nuestro punto estrella en la terraza es nuestra Infinity Pool, desde la cual puedes observar todo el Skyline de Madrid y disfrutar en las alturas de un ambiente y de un ratito agradable. Me voy al barrio de Salamanca en busca de una azotea muy verde. Entre la calle Serrano y la Castellana hay un escondite con altura. Está la última planta de un centro comercial. Bueno, bienvenidos a ABC Sky. Estamos en la terraza de ABC Serrano, en la cuarta planta del centro comercial. ¿Qué tiene de especial ABC Sky? Bueno, estamos en pleno corazón financiero entre la calle Serrano y Castellana. Hacemos esas fiestas nocturnas, domingos de flamenquito. Yo creo que hay un ambiente bastante ejecutivo, que yo creo que hace bastante cosmopolita en nuestra terraza. Última parada. Desde aquí veo el Palacio Real, la Plaza de España y mucho más. Dicen que aquí se disfrutan los atardeceres más bonitos. Hola, soy Laura Granados, directora de Marketing y Comunicación de VP Hoteles y Gingo Sky Bar. Y este es nuestro maravilloso espacio. Gingo Sky Bar está situado en la planta 12 del Hotel VP Plaza España Design. Es un espacio de mil metros cuadrados, con diferentes zonas y algo muy especial, que es un atardecer mágico. Aquí puedes degustar cócteles de autor, gastronomía, fusión. Y algo que nos caracteriza muchísimo es la música en directo. Gingo Sky Bar abre todos los días desde la una de la tarde. Y tenemos unas maravillosas vistas del Palacio Real, del Madrid de los Austrias, de la Plaza de España, la Casa de Campo, el Templo de Devot. La verdad que desde cualquier punto del espacio puedes ver un Madrid totalmente diferente. Ya he terminado mi trabajo porque ya os he enseñado las mejores azoteas de Madrid. Así que doy el día por terminado. Me quedo aquí, me voy a pedir un cóctel. Vosotros suscribíos, dadle like a este vídeo, dejad cosas en los comentarios y nos vemos en la siguiente.